Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a la tercera parte de creando un juego parecido a Geometry Dash. En la última parte, pues habíamos quedado aquí, hacíamos esto, nuestro personaje principal avanzaba y se estrellaba irremediable y estúpidamente contra nuestra pirámide asesina, por llamarle de alguna forma. El día de hoy vamos a aprender a sortear un poco a nuestra pirámide asesina. Lo primero que tenemos que hacer es algo que el tutorial pasado se me olvidó por completo hacer. Le explico. Selecciono mi personaje principal y le voy a mostrar algo. Si usted se da cuenta, el eje Z, como debería ser siempre, está apuntando hacia arriba. Pero, cuando yo cambio acá de global a local, vea lo que sucede. Ahora, esto así de primas a primeras es como que, ¿y a mí qué? ¿Cierto? Pero, pero, le voy a mostrar algo. Bueno, digamos, digamos, que ahora le vamos a agregar un saltito a nuestro personaje principal. ¿De acuerdo? Entonces, vengo yo y digo que, por supuesto, lo tengo que hacer con el keyboard, y no seré con el teclado. Hacemos, presiono una tecla, digamos, la barra espaciadora. Como que lo más común. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer, vamos a hacer un motion, vamos a hacer un servo motion. Servo control, quiero decir. Y lo vamos a hacer sobre el eje Z, por supuesto, porque nos interesa que vaya hacia arriba. ¿Cierto? Pues bueno, digamos que le vamos a dar un 4. Voy a hacer lo que era esto, y voy a decir que vaya hasta 1000. Ya le explico yo, permítame un segundito, en qué consiste esta cuestión. Bueno. Ok. Ahí estamos. Cierto. Ahí debería estar. Correcto. A ver. P. Nos acercamos a la pirámide asesina. Y... ¡Epa! ¿Qué pasó? No se suponía que tenía que ir para arriba. Se lo muestro de nuevo. ¡Ah! Y me estrelló. Esto se va a descontrolar. Entonces. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Que este servocontrol da el control de movimiento con base a las variables locales, no globales. Así que, en otras palabras, pero, pero, antes, mi animalito se va a mover con base a las variables globales, no locales. Así que, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer control A y vamos a decirle Rotation. ¿Sí? Cambiemos de global a local y de local a global. ¿Se da cuenta? Ya son los mismos. Maravilloso. ¿No le parece? Ahora, veamos cómo está nuestro larguísimo suelo. ¿Sí? Aquí estamos en global. Ahí estamos en local. ¿Sí? Significa de que está bien. Este muchachón. Global. Local. ¡Ah! Control A. Rotation. Vea cómo inmediatamente el eje cambia. ¿Sí? Local. Global. Este está como debe estar. Así que... P. ¡Ah! Pero pasa otro pequeño problema, ¿sí? Digamos, yo salto y sigo saltando. Y salto. Y salto. Y salto. Pero si yo mantengo la barra espaciadora presionada. ¡Fuac! ¿Se da cuenta? Hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Ahora. Otra cosita importante. ¿Sí? Es el simple hecho de... El ancho de mi... De mi suelo. ¿Ya? Vamos a hacerlo más o menos por aquí. Para apreciar un poquito mejor. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No veo la pirámide. Creo que está ahí. No, no estaba ahí. Lo siento. Vamos a ver. Vamos a acercar un poquito más. Solo para ver la condenada pirámide. ¡Ah! Es que estaba al revés. Claro, 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 claro. Qué tonto. Quería yo que entrar por aquí. Sí. Vamos a ver si es cierto. Sí, ahí está. Ahí está. Tontuelo. Tontuelo. ¡Hija! ¡Hija! Vea cómo salta de alegre el muchacho. ¿Sí? Ahora, podemos intentar, no es seguro que funcione, podemos intentar restringir un poco el movimiento a que incluso cuando yo mantenga presionada la tecla, pues igual el movimiento sea restringido. Así que lo primero que tenemos que hacer, ojo, lo primero, lo primero, lo primero que tenemos que hacer es añadir una propiedad. ¿A qué? A nuestro suelo. Hacemos clic, nos dice Add Game Property. Aquí. Y digamos que se llama Marro, suelo, solo por falta de creatividad, ¿no? Ahora, vengo yo y añado otro sensor que ahora va a ser un Ray. Y voy a añadir la propiedad suelo. Y va a estar vinculada, por supuesto, al servomovimiento, ¿no? Al servocontrol. Ahora, ahora, lo que se trata es que vea que sí, puedo yo controlar diferentes ejes. Ejes. Aquí, como no es el eje, porque estamos en el eje más Y, ¿sí? Debe uno tener mucho cuidado. Ah, wait. Digamos, punto 8. Mucho cuidado, le decía yo, a la hora de seleccionar el eje. ¿Sí? Esto es, pero como quien dice, vital. ¿Sí se da cuenta? ¿Ya? Ahora, no hay garantía, porque si yo presiono y mantengo presionado, ¿sí? Si se da cuenta, la altura de mi salto ya está restringido al máximo posible. ¿Sí? Pero no así el hecho de que si yo mantengo presionada, el salto se va a mantener. ¿Sí? Eso hay que tenerlo como que bien, bien, bien presente. ¿Sí? Está esa, esa, esa interesante, eh, que, eh, esa particularidad, dioses del relimpio. ¿Cómo me costó encontrar la condenada palabra? Ahora, otra cosa importante es el hecho de que yo podría, 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 hacer esto y decirle que sea un convex hull. ¿Sí? Pero, si se da cuenta, la variedad no varía. Y además, pues, está el hecho de que, eh, no, no llega hasta el suelo. ¿Sí? Ese, ese es un, 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 una cuestión importante. Ahora, ¿hay formas de hacerlo llegar al suelo? Sí, por supuesto. Pero no viene el caso, no tiene importancia. Eh, simplemente me puedo deshacer del, del, del collision bounds. Y, pues, ahí está. ¿Sí? Entonces, eh, de lo que se trata, repito, es de mantener esto como que, como que más, más, ah, más restringido. Podría intentar, por ejemplo, hacerlo con, simplemente, tap. Pero, si se da cuenta, no funciona. ¿Ya? Solo le quería mostrar que, efectivamente, no iba a funcionar. Y, es casi, eh, prácticamente lo mismo que sucede con mi, eh, con mi teclado. Ahora, ahora, si se dio cuenta, hay algo importante. Yo mantengo presionada la barra y solo salta una vez. Lo cual es, precisamente, lo que nos interesa. Entonces, ¿qué podemos hacer para que mi, mi animalito salte más? Eso soy yo feo, ¿cierto? Pero, bueno. Incrementamos la velocidad lineal. Lineal, quiero decir. ¿Ve? ¿Ve? ¡Yeah! Por supuesto que eso fue, como que, demasiado. ¿Ya? Digamos que le vamos a poner un 6. A ver, con 6. Creería que no. Vamos a ver. ¿Cómo no? Todavía mejor, porque está, como que, más cerquita, ¿cierto? Así que, ahí es, precisamente, donde vamos a enriquecerlo. El tap, entonces, hay que ponerlo en el keyboard. ¿De acuerdo? Perdón, no en el sensor de rayo, sino que en el sensor de teclado. ¿Ya? La velocidad lineal tiene que ser de 6. Y, ah, bueno, se me ha olvidado. Creo que, por aquí, iríamos finalizando esta cuestioncita. Y, porque es un tiempo decente. No estoy exagerando en cuanto a los tiempos se refiere. Así que, digamos que sí. Para que se mantengan una cantidad de tiempo decente. Le decía, ¿para qué sirve esto? Ok. Lo primero es, ¿por qué tengo yo desactivados X y Y? Pasa una cuestión. ¡Ay! Me morí. Y es que, si por alguna situación, vea usted lo que pasó. ¿Sí? ¡Y! Y me fui. Esto, cuando no están presionados, significa que los ejes están bloqueados. ¿Ya? ¡Epa! Se murió, Don John. ¿Y qué pasó? Le decía, cuando están desactivados, o cuando no están oscuros, pues significa que estos ejes están bloqueados. ¿Qué significa? Que la velocidad no va a afectar ni al eje X ni al eje Y. ¿Por qué me interesa esto en un juego? En este juego en particular, precisamente porque mi juego es de dos dimensiones. Así que, que se afecte el eje Y, que en este caso sería el que me da la dimensión 3, como quien dice, la profundidad, no me interesa en lo absoluto. Así que, yo debo de asegurarme de que estos dos estén desactivados. Ahora, ¿para qué son estos números que vemos acá? Estos que tenemos acá. Esto es la velocidad con la que se va a alcanzar el máximo de velocidad lineal que yo le haya puesto aquí arriba. ¿Sí? ¿Por qué le puse un número tan alto? Precisamente porque de esa forma, en cuanto yo presione la barra espaciadora, va a alcanzar el máximo de su velocidad lineal. Y como la velocidad lineal que yo le tengo activada es en el eje Z, significa que ese es el brinco. La velocidad lineal va a ser hacia arriba. ¿Sí? ¿Ya? Por eso es que yo logro alcanzar mi pico máximo, digamos, cuando presiono, solamente doy un tap a la barra espaciadora. ¿Ya? Eso es lo que yo le estoy diciendo acá. ¿Sí? Eso es nada más como quien dice, como que cultura general, pero que es importante que todos lo sepamos. ¿Cierto? Así que, pues nada. Hemos aprendido a saltar el día de hoy y a controlar, a controlar el tipo de salto que yo estoy dando. Si va a ser un salto, si yo mantengo presionada la barra espaciadora, quiero que mi animalito siga saltando o quiero que salte simplemente cada vez que yo presione la barra espaciadora. ¿Sí? Por ahí va la situación. Espero que les sirva, les esté sirviendo, pues, de alguna manera lo que estamos haciendo el día de hoy. Y, pues nada, también espero que nos podamos ver la próxima semana. Hasta entonces y, como siempre, muchísimas gracias por suscribirse a, en primer lugar, al canal de YouTube, a Guatemala Chávez. Si le ha gustado el video, denle like, compártalo, que es como quien dice la forma en la que la comunidad del software libre, pues, puede crecer y puede llegar a muchos, muchos, muchos más ojos y más oídos. Y más, más, pues, claro, para ponerlo en funcionamiento. Y gracias también por pasarse por el blog Diseño Libre. Esto es a guatemala2.blogspot.com. Que, por cierto, ahí usted puede encontrar otra serie de tutoriales, pero además, y muy importante, encuentra los archivos originales. En el caso de Blender, pues, .blend. En el caso de, qué sé yo, mypaint.ora. En el caso de GIMP.xs... X... Xf... Xf... ¿Sí? Algo así. No recuerdo. Todos los archivos originales para que usted los pueda bajar y los pueda modificar, ¿ya? Para no enredarme más en la situación. Así que, pues, nada. Repito, también, si me quiere seguir en las redes sociales, va a encontrar las direcciones abajo en la descripción de este video. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre. Gracias.